Música Culiatán, Sinaloa, Evangelina Espinoza Chaparro se encuentra en la dulce espera de su tercer hijo junto a su esposo, Fernando Carrillo. Su hijo llegará a este mundo con el nombre de Fernando Carrillo Espinoza, una bendición. Por este motivo especial la dama fue homenajeada en una tertulia organizada por su mamá, Fidelia Chaparro Fuentes, su suegra, Irma Beltrán Niebla, Jessica Ramírez, Oralia Carrillo, Yuri Espinoza, Yolanda Velázquez y Critel Ochoa. Música En el evento las invitadas especiales degustaron de unos ricos platillos mexicanos a la carta. Música Evangelina dijo sentirse muy bendecida al disfrutar de tan concurrido festejo en su honor, muchas felicidades, Evangelina Espinoza Chaparro. Música Irma Vargas Luz Niebla, Mary Soto, Lourdes Niebla y Magdalena Niebla, en esta nota. Música